¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scarlo! ¡Siٹkristo! ¡Si Licknock! ¡Ya! ¡Si Percyboy! ¡Persiboy! ¡Bati naman tayo gyan Patrick! ¡Yaan! ¡Yaan! ¡Si Time! ¡Genoss a looking at obrigado! ¡Gen柬! ¡Genoss aった! Oh! Ian vio. ¿All right, mga kababalat? All right, mga kababalat. Malapit naman puno yung truck. All right. Nicktock. It's back. Then, si la Boss Elmer, Boss Jansen, Sir Raffi, mga team leader, mga DPS, QRT. ¿Y qué es el segundo año? ¿December? ¿December 23? ¿December 19? Aro en el lunes, mga kamabalat. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no.